...y ganate un cero kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 291757. Bueno. Estábamos conversando con Laura Mota, yo la había interrumpido cuando hablaba de generar o del trabajo que están haciendo para que esas jovencitas, madres, jovencitas, niñas en algunos casos, o menores de 15, en un número que estadísticamente es menor pero que tomadas de a uno, como son todas probablemente, casi íntegramente decía la subsecretaria, víctimas de violencia sexual, bueno, son 160 historias de dolor y de derechos violentados. Pero a nivel del sistema educativo se está trabajando para generar un espacio que invite a esa joven que decidió dejar el estudio y después quedó embarazada a volver. Sí. Se está trabajando principalmente con todos los jóvenes que hoy no están en el sistema educativo. Se hizo un relevamiento específicamente con los que, digamos, egresaron de primaria y no se inscribieron en educación media para ubicarlos. Esto también es una política que no es solamente de la ANEP, sino que el MIDE se interviene, interviene, digamos, diferentes organismos estatales para lograr ubicarlos primero porque a veces no es tan fácil ubicarlos. Uno dice, bueno, la dirección, pero se mudan, los teléfonos se cambian. En fin, hay un equipo que está trabajando, hay referentes en los territorios para que esos jóvenes se inscriban en alguna propuesta educativa. No necesariamente es el liceo, puede ser la UTU, puede ser algún programa específico de la UTU que permita esa reincorporación. Inclusive hay centros educativos que identifican quienes se desvincularon y les ofrecen en el segundo semestre otra alternativa. Esto es para todos los jóvenes. Dentro de esto, obviamente, también están las jóvenes que no están en el sistema educativo porque optaron por otro camino que es este camino de una maternidad, otro proyecto de vida. Pero a su vez, dentro de la reglamentación que tiene la ANEP, ya desde fines de los 90, hay una reglamentación específica para embarazadas. Quiere decir que se tienen en cuenta aquellas jóvenes que están estudiando, que están embarazadas y que requieren de alguna normativa específica. Por ejemplo, no hay límite en el número de faltas. Por ejemplo, no pierden la calidad de reglamentado pasando a libre, sino que continúan y pueden terminar sus estudios. Y en este momento estamos comenzando a trabajar para actualizar esa normativa porque estamos diciendo que esa y las subsiguientes son normativas que son de fines de los 90. Tenemos que actualizar para ver qué otras cuestiones son necesarias a la hora de la reglamentación. Pero, conjuntamente con eso, hay otras políticas que se están comenzando a llevar adelante. Algunas que se están trabajando con el Sistema Nacional de Cuidados, que tiene que ver con la atención de los hijos de estudiantes. Y esto ha sido una iniciativa de las ATD secundarias particularmente, en el cual cuidar a esa madre que tiene a su bebé o a su niño y que esa conciliación o poder hacer las dos cosas, es decir, poder estudiar y poder ser madre, poder trabajar y poder ser... se pueda dar. Esto significa un trabajo conjunto con el Sistema de Cuidados para ofrecer centros de cuidados que atiendan a esos niños. También se requiere una flexibilización por parte del Sistema Educativo porque nosotros ubicamos tradicionalmente la extraedad en los nocturnos, pero eso no es adecuado para un bebé. Entonces, hay que, digamos, sopesar los derechos de la madre y del niño, ambos. Para eso es necesario tener otras ofertas diurnas u otras formas como puede ser la semipresencialidad que le permita, digamos, tener otro sistema de atención. Todo esto se está trabajando en el sentido de cuidar cada uno de los casos y que todos tengan el derecho a la educación. Nosotros queríamos saber un poquitito más cómo llevar adelante una comunicación en la que se hable, de tomar recaudos, de tener cuidado, de ser asertivos a la hora de dar una buena información y el Ministerio de Salud Pública nos manda una conferencia de prensa y nos invita a conocer el gurú del sexo. Sí, sí, sí. Y allá vamos, usted y yo. Pero fue impactante. O sea, desde el punto de vista comunicacional, fue un éxito el nombre, ¿no? Sí, el nombre surge... Tenemos muy poco tiempo. ¿Usted quiere venir a hablar otro día del gurú del sexo? Otro día voy a hablar del gurú del sexo, pero sí en este segundo... Tráigalo, además. Tráigalo. No, 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 sí, sí, sí. Si viene el gurú del sexo, yo capaz que no vengo. No, ya ve el programa él. No, claro, escúcheme. Usted y el gurú del sexo, yo no puedo todo a la vez. Diga. No, esta aplicación, que los invito a bajarla por medio de los jóvenes que nos estén escuchando o mamás con hijos adolescentes, por medio de todos los dispositivos donde tiene el sistema Android o en la página del ministerio, hay un loguito que está bien identificado. Es una aplicación que se da información sobre métodos anticonceptivos, qué hacer una relación no cuidada, cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, dónde están los efectores y espacios adolescentes del sector salud más cerca. Lo que da es orientación, porque lo que queremos es que esto sea una política con mucha información en educación sexual, en uso adecuado de los métodos anticonceptivos. Cuando los jóvenes tengan la autonomía y la madurez para iniciar las relaciones sexuales, tengan la mayor cantidad de conocimientos, porque realmente el 72% de estas mamás jóvenes y adolescentes que tuvieron hijos manifiestan que hubieran preferido posponer su maternidad. Nosotros estamos trabajando en una cosita que tampoco no le tengan miedo, que son los implantes subdérmicos. El otro día Agustín Casanova, el cantante de Márama, que nos acompañó junto con el Rafa Cotelo en la presentación, daban testimonios de cómo eso, los métodos de barrera, los preservativos, hay que realmente informarse para uno con autonomía tomar decisiones. Y eso que queremos, que los jóvenes disfruten de la sexualidad cuando estén preparados, cuando tengan la edad necesaria y que tomen las decisiones informadas. Y por eso es el grupo de sexo, porque si ponemos una aplicación donde dice conocimientos en educación sexual, los jóvenes en los códigos no entran. Así que en otro momento hablamos. Con gusto. Lo de los implantes subdérmicos a mí me parece un avance importantísimo. Vamos a tener que dedicarle por lo menos un tiempito en otro programa. ¿Le parece que nos vamos? Nos vamos, por lo tanto. ¿Va a agradecer a nuestras invitadas? Le voy a agradecer con, además de agradecerle personalmente, con Salud y Flora, ayer va Salud y Flora para las dos. Muchas gracias, amigo. Nos vamos contra reloj, porque nos hemos excedido un poquito de tiempo. Estoy viendo la página web de Subrayado y en ella se informa que Subrayado pudo saber que el Banco de Previsión Social envió una notificación a Asamblea Uruguay por la deuda de los aportes impagos de la secretaria del exdiputado y expresidente del SODRE, el doctor O'RICO. Él es el invitado de mañana. Los esperamos. Presentó Yerba Salud y Flora compartiendo nuestro mate. Comprá Yerba Salud y Flora en Revoltijo de Salto y ganate un cero kilómetro. Presentó Dedicar Servicio de Acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2-917-57.